¡Oh! 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 Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¡Oh! 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 ¡Navida! ¡Navida! ¡Branca Navidad! ¡Nanana! 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 ¡Ay, Papá Manuel! ¿Cómo estás? ¡Hola, Papá Manuel! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué estás así triste? Porque este año va a ser diferente. ¡Oh! No sé cómo llegar a los muchachos. ¿Cómo que no sabes cómo llegar? ¡Miren lo que estoy haciendo ahorita! ¡Es un video saludo! ¡Aprovecha! ¡Ahí está Juanita con su hermanito Pepito y su primito Juan! ¡Hola, muchachos! ¡Les enviamos un video saludo! ¡Sí! ¡Oye! ¡Y también hacemos videollamadas! ¡Vámonos a hacer! ¡A ver! ¡Cómo se llama acá! ¡Cómo es eso eso! ¡Oh! ¡Aquí, aquí! ¡Oh! 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 ¡Acá! ¡A todas las familias peruanas! ¡Ahí está toda la familia! ¡Un saludo para toda la familia! ¡Ah! ¡Qué chévere! Oye, pero está preguntándote cómo haces para enviar el regalo. ¡Eso es lo que no sé! ¡Me preocupa cómo enviamos el regalo! ¡Ay, Papá Manuel! ¡Para todo hay solución! ¿Para qué complicarnos? Tú sabes que ahora en Doctor Clown Producciones ya contamos con los protocolos de bioseguridad. ¡Oh, sí! O sea que ahora ya pudimos llevar los regalos a casa. ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Qué chévere! Ahora sí, este año va a haber espíritu navideño. ¡Sí! Hay que reírnos como tú lo haces. ¡Enséñame, por favor! ¡Oh! 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 ¡Vamos a avisar a los duendes! ¡Sí! ¡Para qué listos los costos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yeeh! ¡Ahora! Pero antes de eso vamos a hacer un TikTok. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquitos, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte campaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.